Buenos días, bienvenidos a los Lunes Sin Sol. Vamos a empezar por los perfiles. Nada nuevo ha entrado, ya siento yo también deciroslo, pero vamos, el año 2020 parece que empieza perezoso, ¿de acuerdo? A ver, tenemos en búsqueda activa todavía el mega super director de cuentas con experiencia en healthcare y new business para una agencia de departamento de nueva creación. Está prolongándose más de lo normal este perfil. Y ahí estamos hablando de un salario, bueno, tiene que ser director de cuentas con experiencia en healthcare y a poder ser en new business. Y ahí estamos hablando de, empezamos 35-40, bueno, ya vamos superando los 40, o sea, es un puesto fantástico. Sigue abierto, como digo, podéis enviar todavía vuestras candidaturas. El correo lo digo siempre al final, pero por si se me olvida, palomaocanaheadhunting.com Pero además me podéis encontrar en LinkedIn, en cualquier sitio. Bien, y luego también tenemos activo el assistant de producción. Este puesto junior que tiene expectativas de futuro en la agencia y bueno, pues necesitamos una persona fundamentalmente acostumbrada a hacer presupuestos, muchos presupuestos, y bueno, pues a echar una mano en cuentas, en fin, un poco, como dije, chico, chica para todos. También está abierto, están viendo perfiles, pero todavía no hay nada cerrado. Yo, como siempre os digo, cuando no hay nada cerrado, yo lo sigo contando. Estamos hablando de un salario de unos 15-16 con expectativas de futuro, como os he contado. Y nada más, no hay nada más, no ha entrado nada nuevo y bueno, estamos muy tranquilitos. Entonces, como estamos muy tranquilitos, pues bueno, yo estoy estos últimos días, semanas ya, dedicándome a la formación, que es una de las patas importantes de mi empresa. Como sabéis, tengo una escuela con Ricardo Pérez, la Copia School, que la hemos tenido muy paradita, porque bueno, pues porque ha sido un año 2009 brillante, espléndido, y entonces no se puede estar a todo, claro, con lo cual, bueno, pues la escuela está un poco parada. Pero ahora estamos reiniciando y estamos preparando un fantástico curso para junio ya, ya lo tenemos encima, de hecho estoy ahora terminando las piezas para enviarlas a las redes, y va a ser un curso de dupla, dedicado a la dupla creativa, que bonito, ¿verdad? A la dupla. Y ahí tenemos, vamos a tener, no sé si son como siete u ocho duplas, de todos los perfiles más variados que os podáis imaginar, desde las más clásicas hasta las más modernas. Creo que os va a encantar, os mandaré toda la información, como digo, por redes sociales, y esto va a ser durante todo el mes de junio. Es verdad que va más orientado a las universidades, en concreto a la Francisco de Vitoria, que es con la que ya sabéis que yo colaboro más, está más indicado para las personas, para los alumnos que terminan y que necesitan hacer un curso práctico, ver lo que es un briefing, desarrollarlo, en fin. Pero también es verdad, por otro lado, que ha habido otros cursos, que ha habido gente de publicidad ya más metida, y bueno, es que es muy divertido, es una joya increíble. Y luego también es posible que sepáis que estoy en otro curso de copy creativo en la Escuela Internacional de Comunicación. Este estamos ahora mismo en pleno curso. No sé si habéis visto también por las redes, hemos estado el viernes y el sábado, Javier del Tío y yo haciendo curso, y ahora esta semana estará Lucía Pérez, Beatriz Ruiz y Ricardo Pérez poniendo el broche final. Es increíble, hemos dado, bueno, ha dado Javier un repaso a la ortografía, las normas básicas de ortografía, más bien a los errores básicos de ortografía, más que a las reglas, porque las reglas básicas estaríamos, buf, tendríamos que disponer del año completo. Pero bueno, es increíble, de verdad, porque claro, a nadie parece como que le gusta admitirlo, pero de verdad es horrible lo que se lee en las redes, es horrible lo que se lee en un simple WhatsApp, que dices, pero por favor, si es que no te entiendo, que era lo que comentaba Javier esta clase pasada, si es que no me entero de lo que me estás diciendo, no solo por los errores ortográficos, sino por la puntuación, que es que de verdad nos entiende. Entonces, bueno, creo que esto, si dejamos aparte nuestro ego, es necesario para todos, para todos, porque hay cosas que de verdad muchas veces no se sabe lo que estamos viendo. Entonces, bueno, pues lo que estamos haciendo, escribiendo, mejor dicho. Entonces, bueno, pues esto es muy importante. Y creo que nada más. Ah, sí, una última cosa, que la verdad es que no me gusta decirlo. O sea, es una cosa que creo que alguna vez lo he comentado, pero es que necesito contaroslo, compartirlo con vosotros. Por favor, insisto, cuando estéis en un proceso, cuando vayáis a una entrevista, cuando salgáis de ella, cuando tengáis una noticia, por Dios, contadme a mí, que no olvidéis nunca que yo soy la generadora de ese proceso. Entonces, bueno, ¿por qué pasa esto? Porque de verdad, o sea, no me gusta acordarme de estas cosas que suceden, pero inevitablemente me acuerdo. Entonces, bueno, pues cuando no me contáis las cosas, cuando entráis en un sitio y no me dais explicaciones, explicaciones, cuando estáis dentro del sitio y yo, que a veces también lo hago, os promuevo para un ascenso, tampoco ni me contáis ni me dais las gracias, pues claro, ¿qué sucede? Que cuando ya luego me volvéis a llamar, que también pasa para decirme, oye, ya no estoy aquí, ojo, pues es que, no lo digo, procuro, porque ya tiene bastante el que no está en ese sitio, pero oye, si tú no cuentas, como yo en la frase que he creado, si tú no cuentas conmigo, yo no voy a contar contigo. Pero no solo en mi headhunting, yo creo que en todos los aspectos de la vida es algo que hay que, es muy bonito, hay que tener siempre en cuenta, ser agradecido, información, agradecimiento, en fin, son cosas básicas. Bien, pues nada, eso es todo. Estaré informándoos de los cursos, este ya de la Escuela Internacional, ya nada, porque este ya se acaba, esta semana ya no se puede uno enganchar, pero el de la Copyschool, que va a ser genial, os mantendré informados, ¿de acuerdo? Que tengáis una muy feliz semana. Un beso.